Así es la vida Escucha bien como es que claman los corazones Guerra, dolor, pobreza y hambre en las naciones Escucha bien como es que claman los corazones ¿A dónde vamos a parar? El calentamiento global, la guerra en Irak Se vuelve insensible la humanidad Disminuye el empleo y aumenta el tax Relax, solo tienes que enviar un fax Al que siempre responde y no te ignorará La economía sufre, casi muerte está Dime a quién vamos a ir si tienes respuesta Solo hay uno el que te guiará a la eternidad Así es la vida Escucha bien como es que claman los corazones Guerra, dolor, pobreza y hambre en las naciones Escucha bien como es que claman los corazones ¿A dónde vamos a parar? Dime cuánto te cobró el que por ti murió Pensé que fue en la cruz y por amor su vida dio Dime cuánto te cobró el que por ti murió Pensé que fue en la cruz y por amor su vida dio Cuántos discos vendí, cuánto dinero hice Pero tú sabes si lo que haces, bendizo, maldice Iglesia, seguidora del Mesías De la apostasía, ahora tienes que cuidarte Muchos falsos profetas a ti quieren engañarte Mencionan a Jesús para poder aprovecharse Cuídate y agárrate de él Buscada en su presencia y renueva tu poder Así es la vida Escucha bien como es que claman los corazones Llena de dolor, pobreza y hambre en las naciones Escucha bien como es que claman los corazones ¿A dónde vamos a parar? Dime cuánto te cobró el que por ti murió Pensé que fue en la cruz y por amor su vida dio Dime cuánto te cobró el que por ti murió Pensé que fue en la cruz y por amor su vida dio Dime cuánto te cobró el que por ti murió Pensé que fue en la cruz y por amor su vida dio Pensé que fue en la cruz y por amor su vida dio Así es la vida Escucha bien como es que claman los corazones Guerra, dolor, pobreza y hambre en las naciones Escucha bien como es que claman los corazones ¿A dónde vamos a parar? 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 Gracias por ver el video